Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, el día de hoy vi que metieron una mochila nueva Y es de una guitarra épica, de rock así, intenso Y también metieron un emote nuevo Pero también vi que hay como una especie de tienda Donde están vendiendo una skin que se ve muy buena Y hoy venimos a sacarla Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete si aún no lo has hecho Porque hoy me levanté bien temprano para grabar este video Por eso es que tengo la voz así y mi cara de recién despierto O mi cara de dormido A ver, me levanté por el video y también porque me voy de viaje Así que pues cuando estén viendo esto ya tendré muchos días de viaje Porque ya grabé creo que cuatro videos antes de este Y también el de YouTubers Live, grabé dos partes, no pude grabar la tercera Aún no sé si les gustó pero esperemos que sí Sin más nada que decir entremos al juego A ver qué tal me va Ay Dios mío, a ver qué tal me va Tengo vibrato, qué tal me va Ok cracks, ya estamos aquí adentro del juego Y como pueden darse cuenta pues tengo el jefe de tribu todavía Porque no juego Free Fire desde aquel día Increíble rima que me sale a mí Increíble rima eh O sea aquí pim pam, recién despierto Medio muerto Sacando rimas O sea chamos Si no dejan un like ahorita loco Yo me voy de aquí pero instantáneamente Les confieso que ya tengo aquí Obviamente la increíble mochila sombra del metal Estoy agarrando señal carnal Fíjense es gigante a nivel 1 A nivel 2 también es gigante Y a nivel 3 también es gigante O sea no es como esta por ejemplo Que cuando está al principio es chiquitica No, esta es gigante de nacimiento Bueno la tengo ahí equipada Obviamente debo conseguir la otra skin Que les digo para que combine más Porque el jefe de tribu no combina con una guitarra de rock Además que tiene flechas atrás Pues arruina el outfit También tengo el emote Tengo, tengo que se me van los gallos Que ni siquiera he visto todavía Así que vamos a revisar Vamos a reaccionar por primera vez a este emote Ojito, creo que sé cuál es Es este de aquí Vamos a ponerlo aquí Atentos Espectacular Ok, ok El sartenazo de la muerte Imagínense que el sartén sea así de grande En el modo cabezotas ¿Te imaginas? A la bestia con eso me prepara un montón de huevitos insanos Aunque no me guste comer huevo Y este espectacular es el emote La verdad es que me gustó Me gustó Y está gracioso Le hace falta como un ruidito No sé, creo que los emotes no tienen ruido, ¿verdad? Pero estaría bueno que le pusieran como que Tin, tin, tin ¿Sabes? Así Pero bueno, si no quieren ponerle no pasa nada No pasa nada No me quejo Ahora, la parte más importante Porque esta tienda de aquí Tiene ese chamo que aparece ahí Que no lo tengo Y tiene como unas garras en las manos Y el efecto de la velocidad de su fuerza Pues parece que tiene garras como Wolverine Pero obviamente no Es solamente un efecto, creo yo Pero entonces Realmente no sé cómo se consigue Mira, se consigue con globos naranjas ¡Ya valió madres! Y esta mujer de aquí Creo que sí la tengo Creo que la mona no la tengo Creo que es la novia de él, ¿no? La novia de este que está aquí Creo que en la tienda azul Hay un par de cosas que a lo mejor no tengo Tal vez Lo que pasé es como no estoy fijado Creo que estos zapatos no los tengo No sé, gente O esta tabla Pero no quiero arriesgarme Voy a ir a lo más caro A lo más épico Porque después canjeo algo que sí tenía Y pues me quedo estúpido, ¿no? Entonces vamos a darle otra vez aquí Vamos a empezar con la gastadera Ahora mismo Venga, che pa' acá Dame la patica No hay ruido en Free Fire para esos O tengo los cascos apagados O no hay ruido en Free Fire Bueno, no pasa nada Me dieron seis cápsulas azules Voy a seguir girando Porque lo que me importa son las cápsulas Pues doradas, ¿verdad? Aunque Me fijé que puedo canjear Ah, con 100 canjeo Una no Hay que ser desgraciado Hay que ser desgraciado Hay que ser un auténtico desgraciado Ok, seguimos No tengo ningún globo dorado O cápsula dorada Pues porque se llama cápsula Para mí eso es una pelota O un globo Pues parece que Parece que no me van a dar Nada interesante ¿O qué? Porque estoy canjeando Y canjeando giros Y me dan cápsulas azules Parece que me dieron un descuento Ah, muchísimas gracias Por el descuento La verdad Se agradece, ¿verdad? Se agradece ¿Cómo no se va a desperdiciar, no? ¿Cómo no se va a agradecer? ¿Cómo? No sé qué dije Pero hay que darle las gracias Porque un descuento Nunca viene mal, ¿verdad? 10 diamantes menos Por cada giro Pues es importante Loco, me estás diciendo Que, que, que A ver, a ver Primero Ah, ok Ok, ok La skin vale Una bola dorada Ok Pues aún no puedo Tengo 52 Ok Pues siento que me están estafando De una manera Como que muy sutil, ¿no? Porque Pues yo puedo seguir girando aquí Un cupón de descuento Que me relaja del estrés Me calma Me tranquiliza Mientras ellos me siguen dando cápsulas azules Y en la caja Donde están todas las cápsulas Hay muchas doradas O sea Parece que hay unas dos Menos que las azules Pero la probabilidad de que me toque Parece que es nula Tengo ya 80 bolitas azules ¿Verdad? Porque se me pusieron las bolitas azules Porque no me tocó ninguna dorada Tengo las bolas ya Bien blue Entonces seguimos ¿No? Me hacen falta 8 ¿Me da 10? ¿Aquí o cuántas? Me da 6 Ok, otro giro más Estamos pensando En que me gasté 1500 diamantes Para sacar solamente Este skin de aquí O sea Rápidamente Yo cambio esta bola La cambio Obviamente Dámela de una vez Y yo consigo este skin de aquí Y yo pensé Que como ¡Pero la quiero! ¡Cálmate! Ahí está Y yo pensé Que como iba a ser un poco más fácil Pues podría conseguir skins Que no tengo Que están aquí en la tienda dorada O en la tienda azul Pero viendo el problema mayor Que es que No es tan fácil Mejor Me quedo quieto así Así lo dejamos O sea El paquete alacrán Tóxico Lo confirmamos Y me estás diciendo Que esto vale Una bola dorada O esto vale una bola dorada Esto sí Porque no lo tengo Y es una skin completa Pero esto de aquí Fíjate Yo voy a intentar Conseguir más Pero si veo que me estoy quedando En la quiebra No, eh Mira Me da un descuento Ahora 60 diamantes Por cada giro Así que Está muy bien El máximo son 50% de descuento O sea Menos robo Pero Después que te robaron todo ¿Verdad? Aunque igual Debo decir que Me arrepiento El día aquel Que dije que Estaban bien tacaños Que no me dieron aquí Las cajitas Para evolucionar La arma Y al final Si las tenía Y no me di cuenta Entonces como que Ahí me arrepiento Porque no están tan tacaños Si me las dieron Lo que pasa es que Yo estoy bien estúpido Y esto no pueden controlarlo Ellos Así que pues Ellos Me las mandaron Y yo Ustedes saben Como termino esa historia ¿Verdad? Gasté 14 mil diamantes Algo así Tenía las cajitas ahí Y después me quedé Como un tonto Anoche Ahí está 50% de descuento Me gusta Pues seguimos Venga chico acá Dame la patica A ver Creo que puedo conseguir La skin de la mona Que no la tengo Mira si me toca Una cápsula de oro Yo pego un brinco Aquí Espectacular Porque es que Sería increíble Pero realmente No hay chance O sea ¿Por qué ponen Las cápsulas de oro ahí? ¿Por qué simplemente No ponen Solamente cápsulas azules? Y ya O sea ¿Por qué Hacen el esfuerzo De poner Doradas Y no tocan? O sea ¿Por qué? Ahora Voy a canjear Voy a canjear Esta de aquí Creo que no la tengo Esperemos que no la tenga A ver La tienda dorada Es mucho más cara Fíjense Fíjense O sea Puedo comprar cosas En la tienda azul Con una Con un giro Puedo comprar como 10 cosas Que están muy bien Pero realmente Los que quieren Las verdaderas skins épicas Les cuesta un ojo de la cara ¿Saben? O sea Me costó muchísimos diamantes Canqueamos este skin Creo que no la tenía Sinceramente Creo que no la tenía Así que esperemos Esperemos que salga todo bien Ahora Déjenme revisar Paquete Efectivamente No la tenía Perfecto Me gusta Abrir paquete Equipar de una vez Y fíjense Que esta si combina Muchísimo Con la guitarra de atrás Así que Voy a ponerme aquí Otra cara Porque tengo la cara Todavía De la tribu Esta cara Está muy bien Lástima Creo que no puedo Ponerme esto ¿Verdad? Pues me lo voy a poner Así Fíjate Me lo voy a poner así Tiene como un pelo De cobra Loco Parece como que La skin de cobra ¿Verdad? Algo así Tiene parecido No sé No sé Porque siempre siento Que todo se parece Ahora Voy a meterme A una partidita En drog de escuadras A ver que tal me va Usando Pues la nueva skin El nuevo emote La mochila al 3 Insana Papu Para andar ahí Con el outfit Más de moda De Free Fire Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Y fíjense Tengo la mochila En la espalda Épica Me encanta Me fascina Vamos a darle Con la USP2 A reventar Ando medio dormido Así que Si me hago una kill Nada más Entiéndanme No se burlen de mí Me puse Skyler encima O sea Eso fue arriesgado Eso fue muy arriesgado Ojito Que me puede reventar La cabeza aquí Pan Tenemos un tipo Aquí arriba Y un tipo Aquí al lado Uy Uy Es Donato Soy yo Soy yo Le partí la cabeza Le partí la cabeza Al pana Aquí está escondido Está escondido aquí Pan Dime que te muere Por favor Gracias Gracias Este es compa Este es compa Ah Este no es compa Muérete Muérete Gracias Solo queda uno Remato Me curo Hola Hola Alex Vamos Foto 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 Nos encontramos Un super En la partida Me gusta Porque en la mañanita Te me invito Se despertó Para jugar Free Fire Me parece bien Ahora voy a ponerme La XM8 Seguimos con lo de la XM8 Alex Un saludo hermano Espero que estés muy bien A ver la foto La foto La foto La foto Ahí está La foto Hago un emote Si quieres Hago un emote Si quieres A ver El emote El sartén Padre Para la foto Para la foto Para la foto Para la foto Muero por ese Por el de la tribu Me curé Ya Este es un enemigo Lo bajamos Lo bajamos Confirmamos No tengo curas Y el tipo Bajó a todos Loco Perfecto La confirmamos Me curó Creo que le pego aquí ¿No? Increíble 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 La cuádruple Increíble Echamos Donato Insano Pero de una manera Espectacular O sea Eso me encantó A ver Me pongo esto Me pongo esto Creo que va a ponerme Un mp5 Y Uf Loco Creo que va a ponerme Un casco Y otra pared Como que Analicé bien las cosas Y luego me di cuenta Que andaba sin protección Entonces Hay que protegerse siempre No podemos andar por la vida Así A capela No se puede Ahora Pendiente pero caliente Porque hay que Reventar a todo el mundo Ojito Que dos cruzaron para la derecha Uno para la izquierda Siguen avanzando Siguen avanzando No lo pude ver Pero 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 si lo localicé O sea No le pude pegar Mejor dicho Tenemos un tipo arriba Este arriba Puede que me baje Puede que me baje A no ser que lo bajemos Ahí está Bajamos a uno ya Vamos a poner esta pared Por aquí Queda que bajen Al de ahí Y yo bajo Al de aquí Yo bajo Al de aquí Fácil O eso creo ¿Dónde está mi pana? Ahí lo vimos Ahí lo vimos Mi pana ¿Dónde está? Se supone que está Ahí detrás ¿No? ¿Y este está en la casa? ¿O que no lo pueden bajar? Nunca aparece Ahí lo bajaron Perfecto Pues el último Está aquí al frente Si no me equivoco Ahí está Puso pared Otra pared Vamos Todo pecho Buenísima Loco Buenísima Pues ando intratable Ocho kills Cero muertes Hace falta que me revienten Aquí con un francazo O que se yo Que me apaguen la luz Porque ando muy insano La verdad Ahora Voy a ponerme Dos granadas Creo que voy a ponerme Caja No Caja no Chaleco mejor Y ahora sí Dos cajas Por si las mosquí Por si me revientan todo Vamos a darle Ocho kills En busca de las diez O que no Con ocho me conformo Pero si se aparecen dos por ahí Y los mato Pues mejor aún ¿Verdad? Ando con Skyler Y Sin mano amiga Así que Ojito porque ando sin mano amiga Ando sin Granadas insano Sanas Ojito ahí Ok Están al fondo Me gusta Por aquí con la XM8 Escucho muchos pasos Hay más de uno O cuántos son Ok al fondo Parece que están Vamos a poner pared aquí Porque seguramente Hay uno ahí esperando Lo más probable Así que ponemos una pared por aquí Ahí creo que había uno Adentro de la casa Puede ser No Bajaron a uno muy bien Nos estamos metiendo en su campo Y no sabemos Dónde están todos Así que Probablemente va a aparecer Uno que nos mate de repente Porque están jugando como ratas Efectivamente Están jugando bien atrás Pues las 10 kills No las veo Porque están campeando mucho ¿Sí? Mira, 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 mira Buenísima Y el último Ah, no, quedan dos Quedan dos, quedan dos, quedan dos Ok, pendiente Va a quedar solo uno ahora Pendiente Me va a cubrir aquí Me curo Tenemos un tipo aquí al lado Aquí al lado Aquí atrás Mejor dicho Doble Vector trae Doble Vector trae Voy a ponerme esto Aquí Muero Aquí muero Aquí muero Lo bajé Increíble 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 jugada Like Y suscríbete Si quieres Que reviente En duelo de escuadras Y llegue a heroico Cuando llegue de mi viaje En un mes casi Así que Adiós Guau Épico Insano Espectacular In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm a merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone In the merry-go-round Even though I'm grown